Fue el partido entre Japón y Alemania, es el primer partido para Japón y para alentarlo quería ver en la pantalla grande y fui con la gente. Bueno, ese era el horario de trabajo, así que bueno, yo fui escondido, pero bueno, detectó por televisión y cuando volví a la embajada, el embajador anterior lo sabía, yo estaba. Bueno, pero vale la pena, ¿no? Sí, vale la pena. La argentinidad, podríamos decir, ¿no? Pero bien Japón, ¿no? También Shimada-san, me gustó. Jugaba mejor que pensaba, creo. Sí, ¿no? La verdad que tenemos que felicitar, ¿no? Japón realmente ha hecho un gran mundial, ¿no? Y bueno, tendrá como desafío, ¿no? En el próximo pasar a esos cuartos de final que ya parece accesible para Japón, ¿no? Con el nivel que tiene.